¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a estar dando toda la información que ha surgido en el mundo River durante las últimas horas y vaya si hay nueva información, porque siempre en los días previos a los que River juega partidos recordemos que mañana desde las 20-30 horas estará jugando un muy importante encuentro ante Rosario Central en el Monumental pero en esta oportunidad me parece que hay que abocarnos más que nada a otra cosa porque la noticia que surgió el jueves por el mediodía es sin lugar a dudas la más fuerte del mundo River fácil en los últimos 8 años y es por eso que en particular a mi entender lo que hay que hacer ahora es replantearnos un poco el futuro que va a tener el más grande y obviamente tanto la dirigencia como los jugadores del actual plantel tienen que tomar pasos a seguir de cara a lo que va a ser el 2023. La salida de Marcelo Gallardo sin lugar a dudas va a obligar a reformar el futuro de River en el corto plazo si el millonario quiere seguir siendo competitivo al más alto nivel como lo ha sido con el muñeco durante todas estas temporadas la realidad es que no puede fallar en la elección del próximo entrenador y en el armado del siguiente plantel por eso en este video vamos a estar contándoles todo lo que ha sucedido en las últimas horas en relación a esto pero obviamente también vamos a mencionarles el probable equipo de la última vez que Gallardo estará dirigiendo a River en el Estadio Monumental ¡Empecemos! Como dije recién, un día antes de cada uno de los partidos normalmente siempre empiezo estos videos con la probable formación teniendo en cuenta que ayer por la tarde noche salió la lista de concentrados hay algunas ausencias para enfrentar a Rosario Central pero la realidad es que en este momento hay que comenzar con otra noticia y lo que todos nos empezamos a preguntar desde el pasado jueves es ¿Quién va a reemplazar a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River? Jorge Brito dio una entrevista ayer al mediodía por el ESPN y dio algunos indicios de lo que puede llegar a ser un futuro entrenador del más grande sin embargo la cantidad hoy por hoy de directores técnicos que aparecen en escena son demasiados, todos distintos entre sí algunos tienen cosas positivas, otros negativas pero la realidad es que ninguno va a terminar de convencer al 100% a los hinchas de River la vara que dejó el muñeco es la más alta de toda la historia del club y es por eso que quien venga deberá tener un respaldo de la dirigencia que sea mucho mayor al que tuvo Gallardo cuando se fue Ramón Díaz en su momento el muñeco consiguió un rápido triunfo conquistando fácilmente la Copa Sudamericana y eliminando a Boca dando un fútbol sensacional y es por eso que se metió en el corazón de los hinchas como entrenador muy rápido en esta ocasión el próximo director técnico no va a correr con la misma suerte en el sentido de que es prácticamente imposible que gane tan rápido un campeonato es por eso que deberá contar con el apoyo como dije recién de la comisión directiva de River y dependiendo de quien sea seguramente los hinchas tengan un poco más de paciencia en relación a lo que fue el exitoso ciclo de Gallardo yendo más concretamente a la información en cuestión empezando un poco contando el contexto el juego es 13 de octubre quedará como el día en el cual el muñeco anunció que terminará su contrato en River luego de 8 años y medio su vínculo finaliza ahora el 31 de diciembre y su último partido en principio sería el otro fin de semana contra Racing en Avellaneda el éxito del muñeco no solamente pasa por la cantidad de títulos que logró sino también por representar la filosofía de River mejor que nadie pero el fin del ciclo finalmente llegó y los hinchas tendrán la oportunidad de manifestar todo su amor mañana desde las 20.30 cuando River reciba a Rosario Central en el Monumental sin embargo lo que hay que pensar ahora son los posibles reemplazantes el que agarre sabe muy bien que tendrá la difícil misión de encontrar una identidad bien marcada pero que la comparación con el muñeco va a ser permanente en cuanto a los posibles nombres hay claramente dos de peso que son Ricardo Gareca y Marcelo Biersa que están sin trabajo tras sus respectivos pasos por la selección de Perú y el Leeds de la Premier League respectivamente también en la lista de candidatos hay dos entrenadores muy jóvenes que hicieron cuando eran jugadores las divisiones inferiores en River como son Martín de Michelis que está con la Sub-21 del Bayern de München Alemania y Hernán Crespo que actualmente está en el Aldu Heil de Qatar también hay otros candidatos como puede ser el caso de Matías Vizcay ayudante del muñeco que acompañó a Gallardo durante estos ocho años y medio aunque la realidad es que si se va a Gallardo lo más probable es que sus ayudantes lo acompañen por otro lado y en caso de decidir dejar el fútbol Javier Pinora podría ser otra de las opciones aunque todavía no comunicó si se va o no a retirar y colgará los botines siendo estos sus últimos partidos después Eduardo Berizzo otro que se nombró agarró hace poco a la selección de Chile y Eduardo Caudet otro de los nombres mencionados está en el Celta de Vigo de España el último obviamente y quizás el que más consenso tenga entre los hinchas de River es Ramón Díaz el pelado es uno de un verdadero ídolo de River era el más ganador antes de que llegara el muñeco y luego de irse a mediados del 2014 dirigió a Libertad de Paraguay al combinado nacional guaraní y también a equipos de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita el Riojano en principio sería la opción como dije recién que más le agrade a la mayoría de los hinchas sin embargo será difícil la tarea de la dirigencia porque primero deberán resolver el perfil del entrenador y después de eso elegir al correcto para reemplazar a Gallardo y una curiosidad muy particular que va a tener el encuentro de mañana ante Central es que será frente al mismo rival en el cual Gallardo empezó su carrera como entrenador en River por allá hace más de 8 años más allá de las 72.000 personas que comparan las tribunas del estadio Núñez para despedir al ídolo el encuentro del domingo tendrá un condimento especial como dije recién el rival será Rosario Central y es el mismo al cual enfrentó Gallardo en aquel partido en el Monumental disputado a mediados del 2014 recordemos que el muñeco asumió como entrenador de River un par de semanas antes luego debutó por Copa Argentina ante Ferro ganando por penales en la primera jornada de aquel torneo de transición empató en el estadio único en condición de visitante 1-1 contra Gimnasia de la Plata y después en la segunda jornada tuvo que verse las caras contra el conjunto rosarino esta es una casualidad asombrosa que marca un inicio y un cierre de una etapa plagada de éxitos y conquistas el primer encuentro del muñeco en el estadio Monumental fue el 17 de agosto del 2014 por la segunda fecha de aquel torneo de transición en el cual River terminaría segundo a tan solo dos unidades de Racing el millonario se impuso por 2-0 con goles del Teófilo Gutiérrez a los 16 minutos del primer tiempo y un golazo de Leonardo Pisculici el primer refuerzo de Gallardo en su ciclo como entrenador de River a los 35 minutos del complemento el más grande brindó una exhibición de fútbol y comenzó a mostrar el ADN que quería imprimirle Gallardo a sus equipos siempre ofensivos pensando en el arco de enfrente asfixiando las defensas rivales y presionando con y sin la pelota ¿cómo formó River en aquel recordado encuentro entre Rosario Central? seguramente los 11 los recuerden muy bien porque fue el primer once ideal de Gallardo como entrenador de River un 4-3-1-2 con Marcelo Barobero en el arco la línea de cuatro defensores conformada por Gabriel Mercado, Jonathan Maidana, Ramiro Funesmoni y Lionel Vangioni en la mitad de la cancha Carlos Sánchez se desempeñó como volante por derecha Matías Craniviter fue el único mediocampista central Arriel Rojas se movió a su costado izquierdo Leonardo Pisculici fue el enganche al mediocampista ofensivo en aquel triunfo mientras que los dos delanteros fueron el uruguayo Rodrigo Mora y el autor del primer tanto en aquella noche, el colombiano Teófilo Gutiérrez y vamos ahora a referirnos, estando un poco más ligado a lo primero que hablé al posible reemplazante del muñeco ¿cuáles son los pasos a seguir para la actual dirigencia de River? recordemos que a finales del año pasado Jorge Brito fue elegido presidente del más grande por las próximas cuatro temporadas es decir, su mandato va a finalizar a finales del 2025 y en un principio y en la mayoría de las entrevistas que ha dado durante el transcurso de este 2022 la máxima autoridad del más grande había dicho que le gustaría que Gallardo renovara por tres años más hasta la finalización de su primer ciclo como presidente en la institución de Núñez sin embargo esto no sucedió y es por eso que Brito junto con la comisión directiva de River están ahora abocados en ver cuál será el futuro del equipo el presidente convocó el jueves por la tarde a una reunión entre los dirigentes más importantes luego de que Marcelo Gallardo anunciara al mediodía en conferencia de prensa que no iba a continuar siendo director técnico de River en el 2023 en principio Brito había sabido de la decisión de Gallardo un par de días atrás si bien es cierto que el muñeco terminó de confirmar todo el miércoles por la noche luego de que el más grande derrotara 2 a 1 a Platense en el estadio monumental tanto el entrenador como el presidente se quedaron un par de horas más en el monumental se retiraron por allá a las 2 de la mañana y ahí ya se sabía todo lo que iba a suceder al día siguiente Gallardo iba a dar la conferencia de prensa e iba a hacer el anuncio luego de eso Brito convocó al resto de los dirigentes a una reunión de comisión directiva para definir los pasos a seguir debido a lo imprevisto y a la urgencia del caso se realizó a partir de las 15 horas la misma fue vía Zoom para la mayoría de los integrantes de la comisión directiva salvo los principales directivos que se encontraban en el club desde donde se conectaron allí Brito fue el primero en tomar la palabra algo que luego hicieron también los vicepresidentes de River estamos hablando de Matías Patañán e Ignacio Villarroel y después habló el secretario del club Estefano Di Carlo todos escucharon atentamente al presidente y al resto de los principales directivos que se dijo principalmente en aquella reunión Brito destacó que Gallardo se va de River en muy buenos términos y que prometió colaborar en todo lo que necesiten para lo que viene también comparó la situación actual con la que se vivió a mediados de 2014 cuando en aquel entonces Brito era vicepresidente primero y Rodolfo Onofrio estaba a la cabeza del club en aquel entonces Ramón Díaz renunció inesperadamente justo antes de que tuviera una reunión con el presidente y con Enzo Francescoli y tuvieron que salir rápidamente a buscar un reemplazante 10 días después se conoció que Marcelo Gallardo iba a llegar al club es por eso que en esta oportunidad seguramente vayan a esperar que termine esta liga profesional el próximo fin de semana y en los últimos días de octubre y principios de noviembre estén anunciando al nuevo entrenador del millonario Bueno ahora sí vamos a hablar del partido de mañana no dejando de lado que este va a ser el último encuentro de Marcelo Gallardo como entrenador de River en el Monumental por lo menos por ahora porque seguramente los caminos del Muñeco y de River se vuelvan a encontrar en un par de años más todo va a depender de cómo le vaya al entrenador en su carrera y obviamente también de los resultados que tenga River a corto, mediano y largo plazo En cuanto al probable equipo lo que hay que decir es que Elías Gómez está a disposición recordemos que no había estado disponible en el partido contra Platense por el nacimiento de su hija Gallardo también está en condiciones de contar con Emanuel Mamana y Pablo Díaz ambos futbolistas se entrenaron de manera diferenciada ayer viernes pero en principio van a estar a disposición lo que no creo es que el Muñeco los ponga a los dos del arranque debido a que si bien Mamana y Díaz son en principio la dupla central titular tener a los dos zagueros tocados podría significar un problema durante el partido después hay que tener en cuenta que hay dos ausencias una en la delantera y otra en la zona defensiva y es por eso que Gallardo tendrá que recurrir a otros futbolistas ahora voy a hablar específicamente de por qué hay ciertos jugadores que no van a estar a disposición del Muñeco en este partido pero vamos a repasar el once en el arco va a estar Franco Armani que cumplió 200 partidos hace poco en el arco de River y su contrato es hasta mediados del año que viene por lo que seguramente vaya a seguir en la línea defensiva Marcelo Andrés Herrera va a estar como lateral por la derecha el primer marcador central en principio es una incógnita puede ser Mamana, puede ser Díaz o puede ser González Pires Javier Pinola casi con seguridad va a estar desde el arranque lo que hay que ver es si lo hace como segundo zaguero o si lo puede llegar a ser como lateral izquierdo ¿por qué digo esto? porque no va a estar Milton Casco y en el marcador de punta por el costado izquierdo va a tener que jugar Elías Gómez Héctor Dagui Martínez o Javier Pinola acá las opciones son si Mamana Pires, Mamana Díaz o Díaz Pires son la dupla central seguramente sea Pinola quien se mueva como lateral izquierdo ahora si Gallardo decide que Pinola forme parte de la saga central el muñeco tendrá que decidirse entre Elías Gómez y Héctor Dagui Martínez para ocupar ese lugar en el lateral mitad de la cancha Enzo Pérez va a ser el mediocampista central Agustín Palavecino y Nicolás de la Cruz van a ser titulares a sus costados y dos de los tres futbolistas ofensivos están definidos Ezequiel Barco va a jugar y Lucas Beltrán va a estar reemplazando a Borja lo que falta ahora es el tercer nombre ¿por qué pongo en duda esto? porque Juan Fernando Quintero salió en el entretiempo el otro día y no sabemos cómo va a estar en caso de que el colombiano esté a disposición seguramente esté desde el arranque porque es sin lugar a dudas el jugador más regular del equipo en los últimos partidos en caso de que no pueda estar Pablo Solari estará desde el inicio y también de esto va a depender mucho el esquema si está Quintero River pasará a jugar con un 4-3-1-2 con un enganche y dos delanteros mientras que si el que juega es Solari River se estaría parando 4-3-3 y vamos ahora a dar más detalles de los futbolistas que están ausentes de los que podrían llegar a estar ausentes teniendo en cuenta que como dije recién Díaz y Mamana están concentrados y en principio es probable que uno de los dos sea titular pero no hay que descartar que tampoco puedan estar recordemos que el chileno ya había estado concentrado para enfrentar a Platense pero el muñeco no solamente que decidió no ponerlo de titular sino que estuvo en el banco pero cuando Mamana salió lesionado en el segundo tiempo Gallardo decidió que su reemplazante sea González Pires ¿qué quiero decir esto? que Díaz estuvo en el banco más que nada como para cumplir porque si bien no tiene una lesión bastante extensa la realidad es que el corte que tuvo en el partido contra Patronato le está impidiendo jugar por lo menos con normalidad las ausencias para recibir a Rosario Central son bastantes en relación a que el muñeco venía repitiendo más o menos su mismo equipo en los últimos cuatro partidos los cuales fueron triunfos recordemos 3-0 contra Argentino Junior 5-0 contra Estudiantes 1-0 contra Patronato y 2-1 contra Platense el equipo del muñeco ya cumplió el principal objetivo que era clasificar a la Copa Libertadores del año que viene y si bien las chances de salir campeón son muy remotas ganar los tres puntos será de suma importancia ya que así lo exige la camiseta y además el director técnico estará dando su última función en el Estadio Monumental lamentablemente el DT no podrá contar con varios de los habituales titulares algunos de ellos por haber llegado al límite de tarjetas amarillas como son los casos de Miguel Ángel Borja y de Milton Casco que alcanzaron la quinta monestación el pasado miércoles ante Platense en el Estadio Monumental y es por eso que deben cumplir con una jornada de suspensión y recién podrían volver a estar a disposición del entrenador el otro fin de semana cuando River visita Racing en Avellaneda otro de los futbolistas que no he nombrado hasta ahora y que no va a estar a disposición es Bruno Zuculini que todavía encuentra recuperándose de un desgarro en principio contra Racing estaría disponible pero la realidad es que como se lesionó luego de aquel partido frente a estudiantes en un entrenamiento no se puede asegurar absolutamente nada además hay tres jugadores que serán evaluados hasta último momento y recién ahí se sabrá si pueden o no estar desde el arranque ya los mencioné recién cuando hablé del once titular Paulo Díaz estuvo ausente contra Platense por un corte sufrido en su rodilla en el duelo ante Patronato el pasado fin de semana por otro lado Juanfer Quintero de gran primer tiempo ante el calamar no salió a jugar el complemento y se lo vio con hielo en su rodilla izquierda algo que siempre suele ser un problema en el caso del futbolista que a mi entender como dije recién es de lo mejor que tiene River y del que ya voy a estar hablando más adelante en relación a su futuro y además está Emanuel Mamana que se retiró con una molestia en su pierna y también es duda ante Rosario Central en principio de los tres recién mencionados uno de los dos centrales va a estar desde el arranque ya sea Díaz o Mamana y en el caso de Quintero sí o sí va a estar seguramente en el banco de suplentes lo que hay que ver es si Gallardo decide ponerlo los primeros minutos del partido como ha sucedido en los últimos encuentros o si en definitiva decide que Juanfer juegue los últimos 30 o 20 minutos si así el partido lo requiere y hablando de la posible o no continuidad de dos de los futbolistas más importantes del plantel de River hay que hablar de lo que va a suceder con Nicolás de la Cruz y Juan Fernando Quintero hace aproximadamente un mes ambos estaban más cerca de seguir que de irse pero la salida de Marcelo Gallardo puede cambiar los planes de los dos ambos contratos terminan el próximo 31 de diciembre aunque la situación de los dos futbolistas es totalmente distinta en el caso del uruguayo las charlas para su renovación vienen de hace rato pero los tiempos empiezan a cortarse y pronto se va a ir a jugar el mundial con su selección la realidad es que uno creía que de la cruz iba a estar firmando la extensión de su vínculo luego de que cerrara el mercado de pases en Europa pero esto sucedió hace más de 45 días porque el periodo de transferencias en el viejo continente finalizó el primero de septiembre si bien es cierto que ha habido charlas con su representante Paco Casal y también con el Liverpool de Uruguay que es el dueño del 70% de su pase no se ha llegado todavía a un acuerdo y si bien de la cruz estaría firmando su renovación antes de que acabe el año como dije los tiempos se acortan y la salida de Gallardo puede hacer que se cambie un poco el rumbo en cuanto a lo que quiere el futbolista en cuestión en principio renovaría con una promesa de venta ¿qué quiere decir esto? si llega una oferta lo suficientemente buena tanto para el club como para el futbolista en el mercado de pases de enero River no tendría ningún problema en transferirlo pero para eso sí o sí deberá renovar su contrato y el propio jugador ha dicho que no hay ninguna posibilidad de que se vaya libre por lo que hay que confiar en sus palabras y esperar hasta que ponga la firma y extienda su vínculo y por el lado de Quintero su representante Rodrigo Riep ha estado hablando mucho en relación a la nueva firma de su contrato en estos últimos días y siempre fue optimista a la hora de extender su vínculo sin embargo como dije recién la ida del muñeco puede codificar absolutamente todo en principio el más grande estaría haciendo uso por una de las dos opciones de compra que tiene por Quintero recordemos estas son 2 millones y medio de dólares por el 50% del pase o 4 millones de la moneda americana por la totalidad de su ficha River no tendrían problemas en hacer un plan de pagos como para abonar esta cantidad de dinero y así que Quintero sea definitivamente del más grande sin embargo el futbolista ha tenido ofrecimientos del fútbol brasileño también de un par de equipos de Italia y últimamente también se lo ha mencionado como para irse a jugar a la MLS en este caso si River decide en definitiva hacer uso de la opción de compra y le ofrece un buen contrato a Quintero va a depender exclusivamente de lo que quiera hacer el jugador con Gallardo como entrenador a mi entender había muchísimas más chances de que el colombiano pudiera seguir en River por la afinidad que lo une con el actual director técnico de hecho me atrevería a decir más allá de lo mucho que quiere Quintero a River de que la principal razón por la cual el colombiano regresó de China para volver a jugar acá al fútbol argentino y sudamericano fueron por todas las charlas que ha tenido con el muñeco cuando él estaba en el fútbol asiático lo convenció de volver Quintero aceptó y ha sido de lo mejor de River en este 2022 aún teniendo bastantes lesiones en mi opinión personal esperemos que tanto Quintero como de la Cruz pueda continuar porque si además de irse Gallardo se van dos de los mejores jugadores del actual plantel la reconstrucción será muy pero muy complicada y para finalizar este vídeo vamos a preguntarnos y a contestarnos qué es lo que debe pasar para que Marcelo Gallardo se despida de River en este primer ciclo jugando otra final con Boca ¿qué quiere decir esto? que hay posibilidades de que una hipotética final con el Ceneice se pueda jugar ahora más allá de que en principio en caso de que todos los resultados se den y River también consiga ciertas victorias esta final recién se disputaría en 2023 pero no hay que dejar de lado que podría jugarse ahora y por eso vamos a contarles qué es lo que tiene que pasar River en principio más allá de un milagro matemático no tiene chances de salir campeón de esta liga profesional pero todavía está en carrera para jugar una final por otro trofeo al más grande como ya sabemos le quedan dos partidos en este campeonato ante Rosario Central mañana por la noche y ante Racing el otro fin de semana y así culminará su año futbolístico pero hay un apartado en el reglamento del actual campeonato que le podría dar la posibilidad al más grande de jugar una nueva final y es algo que muchos hinchas todavía no tienen tan presentes esta final es por el trofeo de campeones 2022 campeonato que River ganó el año pasado cuando derrotó 4 a 0 en el estadio único de Santiago del Estero a Colón claro que para jugar este año ese mismo trofeo deberá ganarse ese derecho y tienen que darse dos cosas bastante probables en principio que Boca salga campeón le ha sacado un punto de ventaja a Racing con un partido menos y que River termine segundo es decir que sea el subcampeón hoy el millonario se encuentra cuarto a un punto de Atlético Tucumán y a tres puntos de Racing pero sabiendo que a la academia puede descontarle puntos directamente lo que quiere decir que River deberá esperar a que el conjunto tucumano pierda unidades y ganar los dos partidos y de esa manera se dará subcampeón del actual torneo en caso de repetirse los campeones es decir Boca siendo campeón de la liga profesional y de la copa de la liga como lo fue en el primer semestre el subcampeón de ambos torneos deberán enfrentarse entre sí Tigre y hipotéticamente River luego de este desempate se jugará el partido final entre Boca y el ganador de este encuentro así se definirá el trofeo de campeones llegado el momento si todo lo antes mencionado no se cumple emergerá nuevamente un problema que tiene que ver con las fechas de cuando se jugaría este partido Boca juega recién la semifinal de la copa argentina ante patronato el 26 de octubre y en caso de ganarla quiere jugar la final del certamen nacional en la primera semana de noviembre la idea de River es que todo el plantel tenga vacaciones durante el mes de noviembre el posible desempate con Tigre podría jugarse en la primera semana de ese mes y posteriormente el plantel se iría de vacaciones después si habría inconveniente seguramente para pactar una posible fecha final con Boca sabiendo que está el mundial y una hipotética final de la copa argentina que estaría disputando el Ceneise además hay que tener en cuenta que para esa fecha River sí o sí no podrá contar ni con Franco Armani citado a la selección argentina ni tampoco con el que mencioné antes Nicolás de la Cruz que se irá a jugar la copa del mundo con Uruguay para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video si bien es cierto que ya más adelante voy a hacer un video en particular hablando de cada uno de los posibles reemplazantes de Gallardo también voy a hablar en conjunto de ellos de qué es lo que va a buscar en definitiva la dirigencia de River lo que hay que decir si hay que sacar algo positivo de la partida de Gallardo en este momento es que el entrenador ha decidido irse en el instante en el cual la actual comisión directiva va a tener tiempo para elegir a su reemplazante River no tiene próximos compromisos importantes y todos los que se jugarán en este año todavía serán comandados por el actual director técnico de River es por eso que hay un par de meses con un mundial de por medio para elegir al nuevo entrenador si nos guiamos por lo que sucedió con Ramón Díaz en su momento Francesco le decidió elegir al nuevo DT de River antes del comienzo del mundial de Brasil que recordemos que se jugó a mitad de año y no a finales como se va a disputar este de Qatar es por eso que será clave lo que vaya a suceder en las próximas semanas antes de que comience la copa del mundo a mi entender River ya debe tener una lista de posibles entrenadores y a partir de eso y seguramente también con la ayuda del muñeco vayan a elegir a quien será el futuro entrenador gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias!